Noticias, a esta hora en la televisión pública nos trasladamos a Alemania, actividad del presidente Mauricio Macri, allí la reunión con su par Angela Merkel, un almuerzo que compartieron ambos mandatarios al finalizar este encuentro, declaraciones del presidente argentino, dijo, por ejemplo, juntos podemos formar un nuevo gobierno. También el presidente argentino destacó la importancia de comenzar con la integración de la Unión Europea y el Mercosur, parte de las declaraciones del presidente Macri, quien compartió una conferencia de prensa junto a Angela Merkel como broche de cierre del encuentro que mantuvieron y del almuerzo que compartieron ambos mandatarios. Pero previo a la reunión con Angela Merkel, el presidente Mauricio Macri se reunió con su par de Alemania, Joaquín Grock, en tanto que a primera hora del día también mantuvo un encuentro con el ministro de Economía y Energía y vicecanciller federal. Está incluida la agenda de trabajo del presidente Macri en Alemania de este martes, también un encuentro con Darién Barenboin, el director de la Orquesta Estatal de Berlín, la actividad del presidente en Alemania.